¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¡Oh! ¡Qué miedo! Mamá dijo algo, pero yo creo que estás muy rico. ¡Ah! ¿Así? ¿Más fuerte? ¡Vamos a morir aquí! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Hasta! ¡Vamos! ¡Pero la gasta! ¡Mi cuerpo! ¡No! ¡No! ¡No es como por esto! ¡Eres mi cruza mío! ¡Puta droga! ¡No! 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 ¡No!